Hay que entrar por la ciudad para llegar a su rancho Llevaro y apuntar a vos, tiene un colorado Y por eso el patio tiene la rienda y el trabajo Una volante a un tallado y en el paisaje de su rancho La obra es feliz, con todo el campo es el mejor Con nada la obra y la lluvia y se ve que era una linda alemana De su lado está la obra, pero ella no piensa en nada De su lado está la obra, pero ella no piensa en nada De su lado está la obra y la lluvia y se ve que era una linda alemana Llevaro y apuntar a vos, tiene un colorado Y por eso el patio tiene la rienda y el trabajo con una bailanza agradable y el parche que se escucha por la ONU en fe con poco de cambio y con con nada la ONU en la luz y ahí se ve que era una linda alemana por poco de cambio y con con nada la ONU en la luz y ahí se ve que era una linda alemana